Sí, sí, la verdad, en la entrevista pasada que me preguntaste eso, un equipo con jerarquía, jugadores que han ganado cosas, y hoy lo pudimos demostrar, está en la cancha, creo que fuimos superiores a lo largo del partido, por lazos, pero los momentos que fuimos superiores creo que marcamos, marcamos la diferencia, y bueno, obviamente no habíamos este título tan anhelado que veníamos buscando cerrar y se pudo lograr. Sí, sí, sabíamos de que en León habíamos hecho una gran diferencia en cuanto al juego, no de pronto al marcador fue, pudo haber sido más amplio, pero en cuanto al juego fuimos superiores, y ellos acá cambiaron la alineación, con eso nos dieron a entender que por ahí se estaban guardando, que pronto podíamos hacerle daño, y la verdad acá por momentos lo sufrimos, sabíamos que al principio íbamos a sufrir, saber sufrir, creo que lo supimos, y después al marcar ese gol nos dio otro aire, y la verdad, bueno, merecido, sí, la verdad Dios, le doy todo a Dios, a mi familia, la verdad, me lesioné el segundo partido, me perdí muchos partidos, y bueno, y regresé, la verdad los muchachos hicieron un gran torneo, y regresé para lo más lindo, ¿no?, para levantar la copa, la verdad hay grandes líderes acá también, no solo yo, Cota, Elidas, Mena, hay grandes acá que han ganado muchas cosas, y bueno, hoy creo que hicimos historia, lo dije de un principio, queríamos hacer historia pasando la final, y no quedándonos ahí. Estoy muy contento por ese triunfo, creo que el equipo se lo merecía, ha hecho un gran trabajo, y ahora a disfrutar. Sí, claro, teníamos 20 días para trabajarlo, para entrenarlo, y creo que lo logramos. Es lindo para la afición, porque bueno, es algo que nunca se había logrado, creo que estamos escribiendo con letras doradas estos nombres que consiguieron en este torneo para León. Muy bien, agradecer a toda esa gente que se hizo presente a acompañarnos, a apoyarnos, y bueno, al final estuvo el resultado. Gracias. 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 Gracias.